hola mis consentidos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal y llegó la parte favorita de ustedes de muchos de ustedes de este canal que es el super marijol si esa sección donde durante el mes voy grabando uno que otro clic no pasan más de 4 o 5 clic de paquetes que me llegan sea que compre sea que me manden sea lo que quise a lo que ya aunque en la mayoría son cositas que yo como ok así que de eso se trata el vídeo del día de hoy no voy a ser muy larga la intro porque por lo regular me portó mal por más que yo intente portarme bien me porto mal pero bueno tengo muchas compritas aquí porque las estuve acumulando no he estado grabando muchos días que digamos entonces tengo aquí algunas completas unas de ahora poco unas de hace algunos días pero aquí tengo voy a dejar una parte ahorita y otra parte ok lo primero que tengo y es esto de amazon prime vendían dos cosas las otras cosas es de la casa como ya ustedes verán más adelante he hecho muchas compras para entrar al método carlizar y entre una de las cosas que tenía que comprar para el método de carlizar es este gorro de satín ok y los productos porque más me gusta el color de este lado pero bueno este es un gorro de satín para dormir supuestamente esto sirve para que no te des frizz en el cabello yo lo había visto en sal y con 16 7 dólares pero el día que fui no lo compré y cuando fui a otro sal y no había entonces pedí este en amazon que se me junto junto con amazon prime y me costó como 8 dólares nada más pero está bien bonito y ya me veo como es como esa doña puesta eso y así ok y eso me vino esto me vino aquí aquí en esta funda y un caramerito aquí en esta funda tengo también esto que está aquí que es de box y char ok ustedes saben ya les he contado otras veces hasta la tijera ya les he contado otras veces que box y char tiene este como para comprar cosas económicas cada cierto tiempo a veces se llama box y pap y compré algo que me querían quería probarme esto desde hace mucho tiempo pero no quería pagar el el precio regular entonces aproveché y lo compré que es la paleta natural 6 de tu face que es una paleta para el rostro no sé por qué la quería comprar pero si tenía ganas de comprarla desde hace mucho tiempo aunque ya sé aunque siento que tengo demasiadas paletas para el rostro pero nunca es suficiente nunca es suficiente y me gusta siempre los empaques de tu face me gusta miren viene lo que es humor e iluminadores y siento que tiene a este es este es como cafecito este se da para un bronzer tranquilamente y me encantó mucho lo que es el iluminador está bien bonito y me gusta lo sutil del rubor que se parece un poco al tono de mi ticket vale que trae la tengo y me gustó y esta me la quería comprar desde hace mucho tiempo pero no darle el precio original no comprarlo el precio original porque pues no es que lo necesite que digamos aproveche en tufé aproveche aprovecheando trabaja como siempre aproveche para comprarla en box y en box y este y me salió más económico y lo que tengo aquí es un regalito porque esto es un regalito de esta página que está aquí ella me había parece escrito desde hace mucho tiempo pero se me ha habido un mensaje a esa carpeta que se queda como guardada y dije y un día me dejó un mensaje en un comentario en un post de instagram diciendo mario tomando un mensaje y fui a ver fui a ver cuando no le contestó un mensaje me puede dejar un comentario en cualquier post de instagram y me doy cuenta porque me mandó un mensaje y me mandó cosas tanto de parte de ella como de parte de su hermana creo que me dejéme ver dejéme ver me pone aquí al lado ok de parte de su hermana que se llama cambran y cosmetic me mandó unas cositas me mandó este limpiador de brocha en este limpiador de brocha cambran y estos son tan útiles, tan pero tan útiles, oh me mandó un par de aretes en forma de corazón, miren qué bonito, ustedes saben que yo y los corazones nos llevamos, esta es la página de Cambranis Cosmetics para que lo vayan a seguir, esto que está aquí creo que es un brow, oh sí, es un de estos productos de wax para las cejas, que es muy bueno tener, me mandó en clear, está bien interesante, este, esto me mandó, viene con su spoolie chiquito, entonces esto está simpático y me mandó algo personalizado que ya se los voy a enseñar, déjenme regresar esto a la cajita, ay métete, no se quiere meter, lo voy a dejar aquí un lado porque no se quiere meter y ahorita tengo que ir a grabar un video muy importante y no me quiero demorar un video, ok, ok, déjenme sacar, me lo han mandado bien protegido porque es un espejo, ella tiene este, 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 un negocio de hacer espejos, pero los personaliza, entonces eso me gustó, ok, ay qué cosa más chula, miren, ok, ay, miren qué bonito espejo, o se llama creaciones patito, esta es la página, pero miren qué chulada de espejo, ay me veo bonita, miren esta chulada de espejo, viene una boquita, viene una corona, dice Mari, por aquí hay unos corazoncitos, esto está bien bonito, miren, y se siente pesadito, qué bonito, qué cosa para más bonita, ay viene el corazoncito porque yo le dije que me gustaban los corazones, esto está bien hermoso, miren, ay qué bello, ay Dios mío, qué chulada de cosa, qué chulada de cosa, lo voy a buscar aquí, aquí así, para que se vea, ok, eso está bonito, vayan a seguirla su página, ella personaliza este espejo y está bien chulo, ahora, ahora, aquí tengo una compra de H&M, que estuve yéndome a H&M el triste fin de semana, a pesar de que estuve, este, un poquito indispuesta de salud, dije, me voy a entrar a H&M, caminando despacito, despacito, y me voy a comprar algo, no compré más que cuatro cosas, y lo primero que me compré es este vestido, que ustedes saben que doy cargando novedad con estos vestidos, este me costó 17 dólares con 99, pero lo compré en el talla small, porque sentí que el talla medium era demasiado grande, y sigo siendo talla medium, y espero pronto llegar a small, entonces, este me gustó, me encantó el colorcito, y la tela está tan fresquita, tan tan fresquita, que pues, me animé, entonces, este está bien bonito, bien bonito, creo que es midi size, llega hasta un poco, es largo, pero no es tan maxi dress, es midi size, entonces, midi long, está bien bonito, y este dice que es viscose con no sé cuánto, y también compré este moño que está aquí, para recogerme la pela, para recogerme la pela, por si acaso, recién el día sábado, me retoqué el rojo de mi cabello, y me encanta como se me ve, bueno, también me compré otro vestido parecido a este, pero este es más pequeño, y este es como, la parte de aquí es como tan top, es que este me costó, este simplemente 10 dólares, y este es, este me llega hasta la rodilla, y me lo compré blanco, porque why not, o sea, por qué no me voy a poner de blanco, entonces, está bonito, y siempre como les digo, como yo tengo esta parte de mis brazos así, mueve el pavo, y depende cómo estoy de ánimo, si estoy de ánimo, de qué sé yo, qué me importa, lo que digan los demás, me lo pongo así, y si ando un poquito como que shy, me pongo una pashmina, o si, una pashmina encima, un kimono encima, entonces, este me gustó, este estaba a 10 dólares, y este hecho con algodón reciclado, o algo así, esta es la segunda que me compro de este material, y me encantó, solo que el otro lo compré en medium, y me quedó como que es flojo, y este también lo compré en medium, porque lo vi que corrió más pequeño, pero está sumamente bonito, y la tela es de algodón, y se siente sumamente fresca, y por último, déjenme dejar esto aquí, pues digo, solamente compré cuatro cositas, y todo lo compré en la planta baja, porque también este H&M que yo voy, tiene una planta alta, y no me sentía con ánimo de subir las escaleras, eran eléctricos, pero yo quería simplemente pasar rapidito, porque pues, los que me siguen en Instagram saben que estuve, este, delicada de salud, ahorita mismo estoy en reposo, por eso me hice este maquillaje rapidito, para grabar este intro, este outro de Super Marijol, grabar un video muy importante que tengo que grabar, que no lo puedo posponer, ya ustedes lo han de haber visto, para sufrir, en esta semana no voy a grabar, pero bueno, compré este, este, digamos que romper, si, digamos que romper, y me lo compré, está bien bonito, no lo pretendo utilizar así, sin blusa por dentro, creo que me voy a poner una blusita chiquita, pero está bien escotado por acá atrás, me voy a poner esa blusa bandage, así como, como, como cropped up, strapless, para ponerme esto, y me encantó, me gustó, y este Daya Medium, si, está ya, está ya Medium, pero lo veía anchito, y siempre en mi rawa, y está bien bonita, la tela está rica, está rica, aunque estoy arrepentida de haber comprado ropa estos días, que tengo por ahí otra cosita, porque mi cuarto ya entra a la desbaratación, porque el 8 de este, de julio, me llega mi juego de cuarto, y tengo que desocupar ese cuarto, porque vamos a remodelar el piso, retocar la pintura, cambiar por rotina, ay, estoy emocionante, pero eso ya lo estarán viendo en mi canal de blog, porque ya ahora sí, voy a subir blog de nuevo, ok, pero bueno, está bien bonito, me gustó, me gustó, me encantó, ok, acabo de pasar el Super Marie Haul de mayo, es más, hoy lo estaré subiendo, voy a poner mi cremita, me acabo de lavar el rostro, y me voy a poner mi cremita, voy a hacer mi skin care de la mañana, o sea, de ahorita, y bueno, acabo de pasar el, tengo que ponerme, tengo que ponerme este, las, ¿cómo se llama? Este, como, ay, se me va, tengo que ponerme protector solar, este, ya mismo me lo pongo, pero bueno, acabo de pasar el Super Marie Haul, acabo, acabo de pasar, y no tienen idea cuánta cosa tengo que abrir ahorita, es que es, es bastante, es bastante, entre cosas que me llegaron de internet, entre, entre, es bastante, es bastante, es, ay, este fin de semana me fui al mall también, este fin de semana me fui al mall, después de más, o digamos, después de año y medio, fuimos a ver una película, fuimos al cine, mi esposo Josie y yo, después de año y medio, señores, y de, y de paso, pues, antes, llegamos temprano al cine, y me pasé por las tiendas, y bueno, aunque no compré mucho, en las tiendas sin compré, y de camino a casa, este, paré por un Tigi Max, porque quería comprar unas cositas, este, para el aseo de mis perritos, que siempre lo compro en Tigi Max, y más ni había, pero el protesto entre Tigi Max, pero bueno, aquí tengo compras de, de tres tiendas, nada más, porque entré a Forever 21 y no hubo mucho que me gustase, me fui a chillarme, nada me gustó, me fui, no sé, no sé, además que estaba con el tiempo también, pero bueno, este de una tienda, no me recuerdo cómo se llama esta tienda, pero es una tienda pequeñita que hay ahí, y me compré este vestido rojo, pegadito, pegadito al cuerpo, me compré este vestidito rojo, está bien bonito, quería uno rojo, y me hacía falta uno rojo, y ya lo tengo, que yo tengo uno rojo con manguitas, pero quería uno sin manguitas, para ponerme con las pashminas, me encantó la tela, se siente bastante, bastante suavecita, y este, este en particular, si quieres, te los pones con sostén, si no, no, yo sí me los pongo con sostén, porque después se derrite la vaina, pero bueno, está bien bonito, es rojo, y que está, y lo voy dejando aquí, ahorita también, ahorita que termino de grabar esto, este, también voy a arreglar este cuarto, porque no hay parte de este cuarto que esté organizada, pero bueno, Forever 21, salí solamente con esta fundita, y es que, no hubo nada que me gustase en realidad, lo que compré fue esta pashmina, pashmina es pashmina, este es como un kimono, o pareo, que estaba a 5 dólares, miren, y me lo compré, y ya está, esto fue que me lo compré, esto me lo compré para ponérmelo encima de los vestiditos sin manga, y así, o qué sé yo, si vamos a la piscina, también me lo puedo poner encima, pero está bien bonito, por cierto, ahorita que me acuerdo, compré en, en este, qué pasa ahí, tuve la interrupción del pequeño niño del espejo, pero bueno, este es la, este es un pareo, me gustó el color, me gustó mucho, mucho el color, estaba bien bonito, y había un par de blusas que me gustaron, pero no había talla medium, eso, eso me detuvo, eso me detuvo, ah, que me estoy saltando, ay, me compré esta blusita, que es que necesitaba una de estas, miren, para ponerme, qué sé yo, un short jean, esta blusita, y la, y la, y el pareo, o un kimono, entonces me compré esta blusita, que estaban a 5 dólares, y esto fue lo único que me compré de ropa en Forever 21, y ahí, pues, pasé por los accesorios, y me compré estas argollotas, miren, ustedes saben que me gustan los aretes, y ya voy a rolar también los aretes, esta semana voy a grabar mi colección de aretes, miren, me compré estas aretes, me compré estos de acá, estos rosados, están muy altas la luz, me compré estos rosados que están aquí, miren qué bonitos, y los que más me gustaron, fueron estos, están bien bonitos, ustedes dicen, uy, ha de pesar, no pesan nada, no pesan nada, están bien suavecitos, están bien, bien bonitos, y eso fue lo único que me compré en Forever 21, me parece mentira, yo pensaba que iba a salir llena de Forever 21, y no, y para fin, entré también después a Rue 21, Rue 21 es, este, una marca hermanita de Forever 21, ahí estaba, compré una cosa, y la segunda prenda te salía a 5 dólares, entonces me compré este romper, que está delicioso, me compré este romper, ustedes saben que yo amo los romper, pero esto para andar en casa, me compré este romper, me gustó, y me gusta que tiene quita para, bueno, esto es puro adorno, ya me estoy dando cuenta, porque está pegado ahí, me compré este romper para andar en casa, para salir rapidito, me gustara más que tuviera bolsillos, pero pues, no es el mundo perfecto, me compré este romper, que está bien bonito, y me gustó, el color amarillito y todo, déjenme doblar, porque no creo que hoy me ponga las prendas, ya les enseño que me compré el otro, ah, y me compré este arete, ok, me compré esta cadenita que dice low, que dice amor en colores del arco iris, y me gustó porque pues estamos en vez de la comunidad LGBTQ+, para cuando ustedes vean este video, ya pasó, bueno, el otro cosita que me compré, que supuestamente esto me salía a 5 dólares, es otro vestidito chiquito, otro vestidito, y este también tiene como que tiritas delgaditas, y me gustó mucho, mucho el colores, pero no me quede tan alto, porque si me queda tan alto, pues, si me queda tan alto, no sé si me lo quede, este, pero cuando no me quedo un vestido, ahí lo guardo con etiqueta y todo, y pues pasa mejores manos para allá a Ecuador, entonces, eso es todo lo que me compré ese día en el mall, eso fue todo, todo lo que me compré, y como les digo, regresando, regresando al cine, me pasé por un, este, un tío más, que queda en camino para comprar, quería comprar unos wipes para mis perritos y no había, y también me quería comprar un hand soap, este, un jabón para las manos del baño, que se me había acabado, lo voy a dejar ahí, déjenme coger las fundas, que las reciclo para la basura, para coger basura, y también le compré unos chores a Joseph, que aquí los tengo, le compré unos chores a Joseph, porque andaba sin chores, y estos estaban los dos por 16 dólares, entonces, también le compré otro, pero ese ya se me lo saló, y lo que había puesto, mejor dicho, pero me compré, este viene en negro, y este es negro con puntita blanca, yo la compro a Joseph, ya lo que es la ropa en el área de hombres, pero en talla small, o a veces medium, dependiendo, así le queda grandecito, anda flojito, y le dura un buen de tiempo, este es para el niño del espejo, y de paso me compré un chore jean, novedad, me gustó este chore jean, este es talla 12, déjenme ver si este es talla 12, me gustó este chore jean, porque no sé, me gustó el color, no sé si ya tiene este color, pero me gustó, y me gustó mucho, que tiene este bolsillo, se ve, se ve un tantito diferente, no sé, lo voy a, me voy a probármelo, es que, eso me molesta, que ahora uno no se, por el momento, todavía uno no se puede probar la ropa, en los lugares, entonces, por eso es que no quiero ir, a tantas, tantas tiendas a comprar ropa, porque si le llego a casa, y no me queda, y ir a devolver tienda por tienda, no, entonces de Tigi más, Forever, bueno, de Tigi más que tengo cerca, o Marshall que tengo cerca, no pasa, pero bueno, me compré este chore jean, está bien bonito, me gustó, está bien, bien, pero bien bonito, este chore, es que hay aquí, ok, déjenme, las metas, para reciclarla, las vuelvo a utilizar, para botar la basura, y si tengo acá, acá también tengo otro, ah, miren lo que me compré, me compré esto que está aquí, esto es para medir cantidades, pero yo me lo compré, para medir cantidades del revelador, para la hora de, de tinturarme el pelo, entonces esto me lo compré, lo vi ahí, estaba 2,99, y eso es lo que voy teniendo, me compré también esto, que esto está una, piescarilla, una, una mascarilla para los pies, que te exfolian los pies, y después se te pela, si, una peeling más, una peeling más, y aquí vienen, dos mascarillas, también vienen, lo que es, estas cositas, para, este, después ponerte, eso, que se quede selladito, y estas me las compré, a mí me gustan, esas pescarillas, porque, de verdad, que a lo que te pele el pie, se no se siente, cómo se va esa piel, muerte, que tantas cosas, ok, y me compré este short, también, que es que esto está rico, esto con una blusita blanca, está, esto está delicioso, y tiene una tela tan finita, está ya 12, lo vi, y me enamoré, y estaba así mismo, a 12 dólares, con 99, esto está riquísimo, ahora sí, yo creo que ya, no necesito comprarme más chores, porque ya tengo, todos los que necesito, este verano, que está bien, bien rico este chore, yo les digo, mis piernas, no son para nada agradables, pero pues, las piernas son mías, y yo ando feliz, con mis piernas, y así, ay, me compré esto, que está aquí, que es un acrílico, que viene con dos cajoncitos, y es que voy a arreglar, un poquito aquí, y necesito tener, estos cajoncitos aquí, justamente aquí, para aquí, en este lado, poner otras cositas, pero ya muy pronto, ya muy pronto, peco en dos semanas, tienen el ron tú, a la final, para cuando ustedes vean esto, ya pasó el ron tú, porque ya debe haber pasado, ok, esto es todo lo que tengo, de funditas de compra, ahora empecemos, con las cajas, que me han venido, yo grabando, y no había, es que esta está tan pendeja, pero bueno, lo primero que enseñé, fue esto, que me llevó de Aliexpress, que son unas uñas, este, en degradé, en puntitas, miren, son unas uñas, en degradé, en puntitas, tan bonitas, ahora, sino que las veo, demasiado largas, y no sé, si me gusten, llevarlas tan largas, las puedo cortar, y quedarían simpáticas, también, pero yo pensé, me costaron como un dólar, 50, vienen 24 uñitas, aquí, vienen 24 uñitas, normalmente, esto me dura, para dos puestas, ya había abierto, la funda de Shein, como les digo, yo, habla como loca, y ya había, no había aprendido, pero bueno, me compré, esta pashmina, no es pashmina, es pareo, o kimono, que está bien bonito, miren, es color clarito, y me gusta, que viene, este degrado de aquí, de arco iris, más o menos, y está bien hermoso, lo mismo, en la puntita de aquí abajo, está bien bonito, esto, les digo, esto no lo estoy comprando, para ponerme encima, de un traje de baño, no, sino que me lo estoy comprando, para, ponérmelo encima, de vestido sin mangas, y quedan realmente divinos, quedan realmente divinos, me gustó, porque este es un color clarito, y así, yo creo que esta ya, es la última pashmina, que compro, ya no necesito más, y aquí tengo una, esta blusita, me encantó, esta creo que me la voy a poner, incluso mañana, porque voy a grabar un video, pero miren, me encantó, y es una blusa blanca, sencilla, que dice, I'm happy, I'm free, soy feliz, y libre, entonces, y me gustó el detalle, de esta parte de las mangas, me gustó este detalle, este polka, está ya medium, pero la veo un poquito grandecita, pues está bien, está bonita, miren, está bella, ahora esta tela, esta tela se siente tan fresquita, tan rica, claro, es que, miren, tiene un 32% de algodón, 63% de poliéster, y 3% de elastana, de líquida, está bien bonita, a mí, recuerdo tanto, cuando vendía ropa en ebay, en la descripción de la ropa, y yo ponía, de que estaba compuesta, la tela de la ropa, ok, aquí hay un vestido, ah, no, este es una blusa, entonces, por eso es que, a veces tengo la costumbre de leer, la composición de la tela, ok, yo, ese día me compré, dos blusitas, que me encantaron, son crop top, crop top, yo no es que ande con crop top, en la calle, no para nada, no me atrevo, aunque, porque no, pero por el momento no, y vi estos dos crop top, y que me gustaron, porque me gustaron, este de las mangas grandes, yo los compro, estos top, los compro para aquí, para ponerme a hacer los videos, porque ustedes me venden, las chachas para arriba, entonces me compré, este crop top, por el, por el chiste de las mangas, cuando, me opere mi estómago, en un par de años, o en un año, ahí si voy a andar más atrevidita, con crop top, pero por lo pronto, pues no, entonces miren, este, me compré, este, me encantó, me encantó esto, de las mangas, que son bien, bien bombachas, me encantan, no sé por qué, pero me gustan estas mangas, y aquí en esta que está aquí, es para que, esto que está aquí, es para que las mangas, no se te bajen, entonces te la pones, te amarras de atrás, y ya está, pero me encantó, incluso el color, y todo, y justamente, te vienen videos, de maquillaje, bien, bien coloridos, y me gustó, y lo mismo, hay una blusita amarilla, aquí, igual, que es esto, ah, este es una faja, ah, cierto, me compré una faja, ahí, de estas fajas, porque yo, este, este está ya large, mmm, si, si me queda, porque viene el área, aquí, me compré estas fajas, y me costó 15 dólares, yo, por lo regular, como tengo este problema, de las piernas, aunque lo siento, que está grande, pero vamos a probarlo, voy a probármelo, y digo, si me queda, bueno, ustedes no van a ver, cómo me queda, este, cuando me pongo, esos vestiditos finitos, y así, pues uso fajas, sí o sí, entonces me compré, esta faja, vamos a ver, cómo me queda, porque esta costó 15 dólares, y yo normalmente, compro, este, en Shaper Mean, pero en Shaper Mean, están en 40, 50 dólares, y así, entonces estuve viendo, ahí en Shein, que tienen bastantes, bastantes fajas, y si me queda bien, pues voy a comprarme, un par de más ahí, y aquí tengo, la otra blusa, que esa me encantó, que así mismo, como la verde, tiene este detalle, de las mangas, un poco bombachitas, pero esta me encantó, esta inclusive, este te lo puedes amarrar, con el cuello, aquí así, bien bonita, me encantó el color, me encantó el detalle, y por eso me la compré, esta, le digo, esta tal vez, con un choralto negro, sino que, el problema de mí, de que no utilizo así, en la calle, es que mi barriga, no es la más bonita, está guindada, ustedes saben por qué, el día que me opere, ya pues será otra situación, pero mire, está bien bonito, el color y todo, mañana, mañana no, el miércoles grabo un video, de un maquillaje, bastante, bastante, este, bastante, colorido, porque tengo, ya me les voy a enseñar, ok, estas son un par de aretes, y aquí son accesorios, estos son un par de aretes, que me gustaron, están pequeñitos, pero están bien bonitos, miren, están, bien hermosos, ustedes saben que, amo los aretes de corazón, amo, amo los aretes de corazón, me van a quedar bien chulos, 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 a ver qué más, ok, tengo estos aretes, que están aquí, fíjense que yo, estoy perdida de dos, de dos aretes, y no los encuentro, por nada de la vida, y no sé dónde están, ok, estos aretes, son sencillitos, pero muy bonitos, miren, están bien chulitos, estos aretes, déjenme ver, qué está aquí de sordero, ok, ay no, pero están bien bonitos, los aretes, son sencillitos, son como para ponerse, con algo que esté bastante, y los de aquí, son uñas, a ver, los de aquí, son uñas, en primer lugar, estas, miren, déjenme sacarlas aquí, para que ustedes, la vean mejor, ok, estas no vienen, con glue, pero pues yo tengo, mi glue, y así, miren, estas, estas creo que, me las voy a poner, mañana, miren, estas uñas, están, unas rosadas hermosísimas, miren, qué bellas, ok, estas costaron como 2.50, ya tengo un, yo tengo un, les digo, un pez de cartón decorado, lleno de estas uñas, bien bonitas, y me compré, estas que digo, estas valen, creo que, ah, se cayó, se cayó la caja, que les voy a enseñar, estas valen 3 dólares con 50, y vienen en total, 100 uñas, y tú las puedes ir, haciendo match, miren, y tiene color, todo en color pastel, tiene celeste, morado, lila, amarillo, y rosado, yo las compro, estas, me duran un buen, y digo, tengo, hasta puedo hacer, un video, de mi colección, de uñas postizas, sin ningún problema, y ese video, dura 30 minutos, y ya que estamos de uñas, me contactó, una compañía, de, eso ya, bueno, ya la abrí, para que se haga más fácil, me contactó una compañía, de, de estos, de, de productos en gel, para las uñas, me contactó, para amendarme, y yo, bueno, ellos ya me habían contactado, varias veces, pero como yo, por lo regular, uso uñas postizas, dije, pues, para qué, pero puedo usarme las uñas, de los pies, e incluso, comprarme, tengo esas uñas, que vienen sin, sin pintura, y pues, utilizarla, pero voy a tratar, voy a tratar, de hacerlas en los pies, me enviaron, este, esto que está aquí, que son, este, los esmaltes, los esmaltes en gel, miren, vienen varios colores, vienen uno, dos, me mandaron en total, cuatro diferentes colores, que son medios pasteles, este es medio celestito, este es como un nude, este me encantó, que es como un rosadito, miren, y este es como más blanquito, este lo utilizaría, como para hacer decoraciones, y así, está simpático, y aquí abajo, está, los, los tupper, si, este, este es la base, y este, cuál es, y este es el tap, tengo que aprender a hacer, porque yo soy sincera, que nunca me he hecho las uñas en gel, pero siempre me han dicho, que pues, es bueno, my crazy makeup, utilizo las uñas en gel, y adicional, pues me mandaron, en la secadora, me mandaron la secadora, que es la lámpara, la lámpara UV, creo que no es ni secadora, es para sellarlos, no sé, tengo que leer bien, bien las instrucciones, para ver por dónde va la cosa, ok, hubiese dividido mejor, este, esta parte, en dos días, pero necesito ya, limpiar este cuarto, esto que está aquí, de la Katrina Boutique, eso yo le dedico, un video, completito, a ellos, ok, tengo aquí esta caja, que se siente pesadita, y es de BoxyChart, ok, esta es de BoxyChart, déjenme ver, que es, hay dos cajas de BoxyChart, déjenme ver, ok, ya, estos son de los, BoxyPub, que ellos tienen, y me quise comprar, esto que está aquí, que son estos, Miss de Farsali, se llaman, Rose Gold Mills, ay, yo pensé que había comprado, solo uno, pero bueno, ah, ya, compré dos, compré dos, porque este, uno te salía con ocho dólares, y dos te salían con más diez dólares, y me compré estos dos, porque me hayan hablado, maravilla, de este Miss de Farsali, y se siente, se siente bien rico, entonces lo quise comprar, este, me compré los dos, y este lo voy a dejar para bodeguita, este lo voy a poner aquí, Farsali, no se sabe exactamente, qué va a pasar con Farsali, fíjense, el otro día le estuvo diciendo, que, le emociona, volver a trabajar, o volver a sacar productos, como Farsali, a la vez le emociona, hacer otras cosas, entonces no está muy seguro, y me compré, los White Peas, de One Side Beauty, ahí, que estaban creo, a seis dólares, y aproveché, y me compré, aunque sea, un paquetito, y así, estos son bien ricos, estos White Peas, de One Side Beauty, entonces, sí, sí, los quise comprar, ay, Dios mío, qué desorden, ok, esto que está aquí, ah, esto es de Morphe, de Morphe, Morphe, pues, ustedes saben que, los señores de Morphe, los señores de Morphe, este, sacaron una colección, para el Prime Month, y el año pasado, yo la compré, y este año, dije, también la voy a comprar, porque, parte de, de la venta de estos, se va para, se va para, Trevor Project, les voy a enseñar, solamente lo que vino, aquí está, uy, se siente bien rico, aquí está, estas son las brochas, que me gustan las brochas, que han venido, este es el espejo, y este es la paleta, ya para este instante, el video está arriba, es la, es la miniatura, que les aparece en pantalla, entonces, tranquilamente, si no lo han visto, pues, que estás esperando, anda a verlo, anda a verlo, y así, esto lo voy a dejar aquí, a la mano, porque lo voy a estar utilizando, y esto es, otra cosa de Morphe, de Boxychart, de su tienda, Boxy Pub, ok, es que se ponen, tan baratitas las cosas, y aquí quise comprar algo, quise comprar algo, de Timmy, porque ahora, Timmy se ha asociado, con ellos, entonces, ustedes saben, que yo soy muy amante, al detox de Timmy, tengo tiempo, que no hago el detox de Timmy, me gusta, y, ya lo vi ahí, y a pesar de que yo tengo, código de descuento, dije, ¿por qué no probarlo? ¿por qué no comprarlo? y que venía, extremadamente económico, que es también, el detox de Timmy, viene el detox, y viene uno de estos, que me encanta tener, estas cosas, que están aquí, para té, y no solamente, lo utilizo para el detox, sino que también, lo utilizo para, cualquier té, me encanta, yo ando bailando, con estos, durante las, durante el día, y me gusta, este en particular, no lo voy a abrir, este, porque tengo mucho dando vuelta, pero este si, lo voy a estar utilizando, y me doy cuenta, que me llegaron, unas gomis, de esta marca, chula, estas gomis son, Tula Skin Care, ok, estas son, como, estas son, como les digo, como las, biotinas, ok, estas son como las biotinas, que va para el cabello, y, mmm, mmm, tan rico, tan rico, esta dice, para cabello fuerte, para buena piel, y, uñas, mmm, 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 pero bueno, aquí tengo una funda de GAP, fui a GAP, a devolver un short verde, que compré, en el Super Marie Haul pasado, que me gustaba, como me quedaba, pero, había algo, que me aplastaba, las pompis, que no me gustaban, y fui como, fui, fui a devolverlo, y dije, no, lo voy a, mejor a cambiar, y me compré, dos cositas, ok, me compré, este rom, romper, que es, en azul, me encanta estar, en romper, en casa, son tan frescos, me compré, este romper, que está aquí, miren que rico, me encanta la tela, porque se siente, bien, bien fresquita, aquí está, esto es lo que más me gusta, el bolsillo, es un romper sencillo, como para andar aquí, en casita, de lo más cómoda, y me compré, una bolsita, una t-shirt, una camo, que fue, lo único, que me gustó, y que di vuelta, y di vuelta, y este, no, no veo muchas cosas, que me gusten, pero me compré, esta camo, que está aquí, está bien bonita, es una camiseta, básica, nada, del otro mundo, nada, nada, pero nada, del otro mundo, ok, ahora, aquí, hola, hola, niña, habla bien, tengo unos lentes de contacto, de mis amigos, de TTDI, que me mandaron, lentes de contacto, y, esta está abierta, la caja, porque Pepe, estaba de curioso, me dijo, que es eso, que es eso, que te importa, pero que es eso, que es eso, y, este, le enseñé, entonces, porque le llamó la atención, algo que vio, pero bueno, aquí me mandan, siempre me mandan cositas, y pues aquí están, me han mandado las cajitas, en moradito, pero yo casi estas cajitas, no las utilizo, ok, y, aquí están, cuatro pares, de lentes de contacto, dos, siempre me mandan, estas, estas cositas de aquí, siempre mandan, inclusive cuando las personas, compran, un espejito, y, aquí está, hoy mero me voy a pulmar uno, porque tengo días, que no me pongo lentes de contacto, tengo muchos días, que no me pongo, lentes de contacto, aquí, les voy a enseñarles uno, y no los abro todos a la vez, porque pa qué, ok, esto, estos son como, celeste, estos son unos, azul, celeste, miren las uñas, que también las vieron, en el super, megacolder, mes pasado, me las estoy poniendo, ahorita, y, están más largas, de lo que normalmente uso, voy a ver, cuántos tiempos las duro, porque las puedo cortar, y, usarlas más cortas, ok, está, tiene dos semanas, de descanso, hasta que entre, hasta que entre a Summer School, ok, entonces, aquí lo tengo, ok, el otro lente de contacto, es, es como un color azul, también, pero azul profundo, pero es azul con un rosita, tiene un dólar para comprar, dice, no, no se ponga muy cerca a la cara, ok, ok, y acá tengo unos, déjenme ver, aquí tengo, ok, estos son como también, unos grises con rosado, déjenme ver cuál me pongo, me gustaron los de allá, y, ok, déjenme verlo de acá, a mí me encanta que me manden lentes de contacto, antes no me gustaban tanto, y ahora, pues que me mandan regalado, pues al caballo regalado, estos son verdes con más clarito, miren, a caballo regalado, no se les ve, pero, entonces, estos son cuatro para el lente de contacto, siempre voy a quejarme, siempre voy a quejarme, de que no dice el color, siempre me voy a quejar con eso, ok, me gustaría que se vea el color de los lentes de contacto, para, este, para poder, este, decirles, este color es aquí, este color es acá, pero, nunca, nunca dicen, el tono de los lentes de contacto, queja número uno, ok, bueno, lo siguiente que está acá, esta semana, tengo que grabar muchas reseñas, aquí tengo, un, dos, tres paquetes para reseñas, entonces, esta semana, este, después de tanto tiempo, que no estaba grabando videos de reseña, ni nada, estoy feliz, que voy a grabar una reseña, este es de Glam Life, y de Glam Life, este, se vienen más cajas en camino, viene una en camino, que es, el de la prebase, y la otra, bueno, esa todavía no me la han enviado, es de la colaboración, con Micaela, Micaela, algo así, creo que, es el nombre de ella, y qué bonita, no la voy a sacar del plástico, pero bueno, esta es la Cod Cake, la Red Velvet, Red Velvet Cod Cake Palette, esta chiquita, está bonita, me gusta, esta, esta reseña la voy a estar grabando, el día de mañana, ok, este es el maquillaje, y que logré con esta paleta, está bien hermosa, bien, bien hermosa, ay, aquí está, el, el panfletito, High, High Glam Fury, ok, está aquí el panfletito, lo voy a dejar ahí, acuérdense que con la marca, tengo código de descuento, que es con sentido, que este es mi código de descuento, y aquí tengo otra cajita, otra paleta nueva, y este es de, este, nuestro querido Manuelito, que justamente hoy voy a grabar, el primer maquillaje, con esta paleta, y el día, miércoles, grabo ya la reseña, lo que pasa, es que como es una paleta, que está dividida, en neutrales y coloridos, quiero hacer, dos, dos, dos look, ok, a ver, ahí está, oh, qué bonito, Lunar Beauty, me encantan las cajas personalizadas, le dan, le dan una muy bonita experiencia, de compra, ok, y aquí está la paleta, ah, es que compré un par de pestañas también, creo que compré las pestañas, para ganarme el envío gratis, es que, es que el envío gratis, es la onda, el envío gratis, es la onda, la caja está bonita, en una cajita negra, y, oh, wow, miren, está bien bonito, viene con este sticker, que es el logo de la marca, este le aprendió mucho a Jefferson, aunque lo niegue, le aprendió mucho a Jefferson, ok, he comprado, y yo ya me había, es que, suele suceder que uno ya se olvida lo que compro, ok, me he comprado un gloss, de Manimoire, lo voy a dejar aquí, una de sus pestañas postizas, que son de Scouts, me gusta que hasta el papel está personalizado, que espérenme un ratito, aquí están las pestañas postizas, que están bien bonitas, mira, están bien dramáticas, me gusta, esta está bien bonita, y aquí está la Face Leaf Palette, que es, eh, la paleta que reemplazó, a Lysac Drag, creo que se llama la otra, y, me gustó, ok, aquí tenemos a Don Manimoire, y aquí tenemos a Manimoire, eh, maquillaje, este, neutral, pero bastante, este, dramático, y un maquillaje colorido, este maquillaje colorido, está bien bonito, ok, y aquí están los tonos, ya para este punto, ustedes vieron la reseña, más que seguro en el canal, ya vieron la reseña, y han de estar en pantalla, les aparece el maquillaje, o los maquillajes que me logré con ella, está bonita, está muy bonita, hoy juego con un maquillaje neutral, lo voy a dejar aquí, ok, ah, lo voy a dejar aquí, y la de acá también, es otra reseña, que voy a estar, esta semana, es mi semana de las reseñas, que ustedes van a estar viendo, o ya vieron en el canal, este de aquí, es el de, el de, ¿cómo se llama?, el de Norvina, que sacó, pues, una nueva colección, una nueva colección, sí, fue como colección, que es este, la, la Norvina Palette, la volumen número 5, un mundo de morados, un mundo de morados, también veo que tiene glitter, este, satinado, tiene unos mates con brillo, y está bastante hermosa, entonces, de esta también, ya me imagino, que vieron la reseña, y, ay no, esta semana, me llené de reseñas, y falta que me llegue lo de Makayla, y otras cosas más, entonces, ok, 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 hoy tengo, tres cositas chiquititas, que abrir nada más, enfoca cámara, no quiere enfocar, ok, o soy yo la que estoy viendo borrosa, ok, hoy tengo tres cositas, que abrir, solamente tres cositas, la primera es, la primera es, de Glam Light, ok, Glam Light, este ya la había abierto, o sea, la primera, esta de Glam Light, es su nuevo producto, que es, ha sacado, tres lanzamientos seguidos, Glam Light, fíjense, pero bueno, este es de, Ay I Thin, de Ay I Thin, que es, este, este, la prebase de sombras de ello, que dice que es para, bueno, ya ustedes saben, es una prebase de sombras, y esto es interesante, ok, ok, es que, pedían dos colores, este es, Butter Cream, que este, este es como que, más clarito, que el típico frasquito, que vienen de todas, ok, déjenme ver, ok, miremos, si ya está, bastante, bastante, bastante cubriente, hoy me levanté con ganas, de peinarme, así, vi este peinado, en TikTok, y dije, me lo voy a hacer, y ahí pasé, como media hora, hasta que me lo logré, y está bien bonito, ok, y el de acá, se llama, Caramel, este es Caramel, este es un poquito, más oscuro, creo que este va más, este va más, con mi, mi tono de piel, espérenme, este va más, con mi tono de piel, si, este va más, con mi tono de piel, pero esto lo pondré, aquí abajito, aquí, y de aquí para acá, utilizaría, el Caramel, para este, para elevar, de una vez la mirada, y el de aquí, como prebase, está bien bonito, vamos a ver, qué tal es su fórmula, a la hora de, de trabajarlo, porque, este, yo estoy casada, con el de Yassi Cosmetic, que me gustó, el de Juvia's Play, no me gustó, el de Juvia's Play, créanme, que no me gustó, para nada, entonces, que les voy a decir, no me gustó, el de Juvia's Play, vamos a ver, si este de aquí, me gusta, ok, y lo siguiente, es una compra de Shein, pero, esta compra de Shein, es más, de Joseph, bueno, hay dos cosas, hay dos, tres cositas mías, y el resto es, el resto es, un regalo, para el día del padre, para Pepe, que es una pijama, que le va a regalar Joseph, el otro es una pijama, para Joseph, y, creo que vienen, unas cositas mías, parece que viniera, bastante esposa, pero no, ok, esta es la pijama de Pepe, esta es la pijama de Pepe, que es esta, no la voy a sacar, porque aquí se la voy a hacer, para que se la dé, esta, esta es la pijama de Joseph, esta sí se la voy a sacar, esta sí se la voy a sacar, y, oh, que bien, este pantalón, todo llamativo, está bien bonita, el que le gusta la ropa, toda cool, este, me gusta, y la camisa, y la camisa, es sin manga, y es negra, está bastante grande, le quedan bastante grandes, yo se las compro en medium, creo que debería comprárselas, small, porque se las compran, al lado de hombres, pero, así le queda bastante, le gusta la ropa, toda cool, esto está bien bonito, en la verdad, guardársela, porque recién ayer, este, se puso pijama limpia, y yo lo dejo con el pijama, unos días, y ahí está, ok, bueno, el resto sí es mío, pero solamente son, este, tres cositas, el primero es este, que me compré esta vaina, que está aquí, ok, esto, que es, esto es, bueno, esto es para batir, pero esto lo compré para batir, el, el tinte, para mezclarlo, y todo eso, y me lo compré, y está bien bonito, ok, y ya ustedes saben que, si es que ya se ha hecho experta, pintándose el pelo, ya porque lo hizo una vez, y ya piensa que es experta, y aquí hay dos cosas más, que son mías de mí, miren, si, son dos cosas más, pero, esto es una blusita, que vi, y me gustó, y se siento que es algo, y es de agua, uy, está bella la tela, pero es una blusita sencilla, miren, es una blusita sencilla, y me la compré, ahora estoy viendo que, la tela es bastante stretch, está bien bonita, es una blusita, así toda charme, y la tela está bella, la tela está bien bonita, miren, qué bonita esta blusita, me encantan los cuadritos, y me compré, un traje de baño, de Ishii, y esto es porque, cuando, bueno, ya mismo, espero que abran pronto las piscinas, y pues no tenía traje de baño, con, digamos que, con mi nuevo Sai, digamos, pero bueno, miren, está bien bello, está bien bello, no tengo traje de baño, de mi Sai, creo, el año pasado, pues no compré, porque, no había, este, no hubieron piscinas, pero este año, si hay piscinas, y una, y una bolita, y está bien bonita, y es que, bueno, yo no soy, yo no soy amante, ni a la piscina, no soy amante, ni a la piscina, ni a la playa, ni nada de eso, pero, este, este, tengo que acompañar a Josie a la piscina, entonces, por eso, me compro, ahora está, está bien chulo, está bien, bien, pero bien chulo, este traje de baño, y de paso, me lo voy a llevar de viaje, este, con Eric, porque, si Dios quiere, entre julio y julio, entre julio y los primeros días de agosto, me voy a estar con Eric, y vamos a, vamos, no vamos a alquilar, vamos a llegar a un hotel que tiene piscina, para aprovechar la piscina, para divertirnos con Eric, y Joseph, y todo eso, entonces, déjenme poner aquí, y todo esto, bueno, lo que está aquí, es un regalo para Pepe, también es un regalo para Pepe, pero este regalo, es de parte de Eric, ok, Pepe, el otra vez, estaba diciendo, que quisiera unos headphones, pero no esos de meter aquí, sino estos headphones, tipo Beats, y yo le dije a usted, yo te los regalo para, para la Navidad, y hablando con Eric, aquí está, le compró unos Beats, aquí está, esto le va a encantar, le compró unos Beats, miren, para el día del padre, entonces, hoy estamos, bueno, esta semana, este fin de semana, ya es el día del padre, y se lo vamos a estar dando, se lo voy a guardar aquí, escondidito, este es el regalo de Eric, para Pepe, para su papi Pepe, y eso es todo lo que tenemos hoy, no es mucho, ya perdón, estrella, hello, how are you, este es, el espejo del Bright Moon, fíjense que está, este, fíjense que estaba viendo, que estaba viendo, estaba viendo, espérenme, estaba viendo, este, que la, que la promoción de las paletas, dos por uno, que sacó, están demoradísimas, demoradísimas, en llegar, y me imagino que sí, ok, déjenme, oh wow, que bello, ok, déjenme dejar el recibo, ok, déjenme dejar el recibo, acá, hasta la, hasta la cajita, tiene, lo del, lo del Bright Moon, ok, lo del arco iris, déjenme dejar esta cajita, a un lado, hasta la, hasta la, esta es de arco iris, y eso está, bien, bien bonito, por cierto, aquí está el espejo, ok, es en mate, es en mate, está bonito el espejo, no soy muy amante, a los espejos en estrella, me gustan más los redondos, pero, este era de la, del Bright Moon, y lo quise comprar, ay, está bien, bien bonito, este venía en, eso venía en, eso era una colaboración, y, iban a donar, cierta parte del dinero, aquí y allá, ok, aquí tengo, es poquito lo que tengo hoy, fíjense, es poquito, porque, este, estoy tratando, de portarme bien, y, porque no se ha aprendido, eso, ya voy a revisar, pero bueno, fui al TG Max, junto con mi esposo, porque fuimos a comprar, este, este regalo del día del padre, para un familiar, que tenemos aquí, y, y, se me pegó, este short, y, fíjense, este short, está, me quedó bonito, fíjense, que fuimos, y, cuando estaba dando vuelta, en el TG Max, me dijeron, ya está abierta, el dressing room, y, y, yo, dios mío, ya está abierto, el dressing room, y, me probé un montón de ropa, pero, para sentirme, como que normal, de nuevo, y, bueno, me compré este short, me compré este short, que estaba bonito, y, yo, ya no quiero comprar más short, pero, bueno, se me pegó, y, me compré este romper, en, en, como, en The Nink, pero, está bien rico, miren, está bien rico, me gusta que tiene su bolsillo, estos que están aquí, normalmente, los utilizo para andar, en casa, y, este estaba a 10 dólares, y, por eso, me lo compré, estaba a 10 dólares, está riquísimo, dice, me puedo, digo, está rico, que, ya lo probaste, me dice, yo me lo comaba, pendejo, y, por último, el día de ayer, cuando fui a comprarme, las cositas del cabello, ya voy a ir a ver la fundita, que la tengo ahí, para enseñarle unas cuantas cosas del cabello, este, me entré al rainbow, que queda al lado, de este Sally Beauty Supply, ahora en Sally Beauty, ya, ya soy yo, ahí, de ahí, nadie me saca, pero, bueno, me compré, dos paredes de arete, y este rojo, que en la firma me lo pongo hoy, no sé, me compré, este par de arete, que está bello, es de cuentas rojas, y me compré, o al final me pongo el de acá, no sé, este, me compré este, que está aquí, que está bien larguito, esto lo voy a poner, está bien larguito, y es de puras mariposas, me encantó, esto solo, yo siempre compro en par, porque compras uno, y el segundo a mitad de precio, y pues, hay que aprovechar las descuentas, entonces, me compré esto, y de paso, se me pegó, se me pegó, este, una jacket de Nile, yo sé que ahorita estamos, en época de calor, y pues, la jacket de Nile, pues, quien aguante el calor, pero, me compré esta, que estaba a 15 dólares, no sé, me encantó, me encantó muchísimo, esta jacket de Nile, y es de bolsillo, es de botones, me gustó bastante, entonces, dije, me lo compro, y no lo voy a utilizar, hasta, hasta el, hasta el invierno, pero, pues, me costó 15 dólares, 15 dólares, por ahí tiene que estar el, aquí está, mi fundita de Sally, aquí está mi fundita de Sally, y ya les voy a enseñar, todo lo que compré, aquí hay bastantes cosas, porque también compré, mi tinte, para retocarme las canas, lo primero que compré, es un combat core, next day, o sea, esto es para el siguiente día, o para los siguientes días, que se te deshace el rulo, en mi caso, cuando me baño todos los días, porque ustedes saben, pues tengo tinturado el cabello, y tampoco es muy sano, andarse lavando el cabello, todos los días, entonces, con esto, te refrescas tus, tus, tus ondas, tus, tus churritos, perdón, tus churritos, y así, bueno, me compré, el, el final wash, que este es el que tienes, que usar, el primer producto, que tienes que usar, al entrar, al entrar al método curly hair, porque, este tienes que limpiar, tu cabello, de cualquier químico, que haya tenido, de los productos, que hayas estado utilizando, anteriormente, aunque me di cuenta, que la mayoría, de mis productos, que utilizaba normalmente, para mi cabello, eran libres de silicona, y sulfato, y todo eso, ya utilizaba, este es, el, la crema de peinar, curly activator, o algo así, que todo me lo compré, de la marca Cantú, no es costosa, y justamente, el sali, estaba a 4 por 20 dólares, entonces, me compré, este, no sulfatos, no siliconas, no parabenas, algo que me negaba, a comprar, pero que es parte, del método curly hair, es el gel, ok, aquí está el gel, este no tiene alcohol, no hace flake, o sea, como, como esa cosita blanca, que hace el gel, y me lo compré, con Jamaica, y Castor Oil, hubiese querido, el de aguacate, pero no había, y pues quería salir, de una vez, con este producto, y tengo un poquito, de gel aquí, que este, lo esté con, con aceitito, rompo, el duro del gel, aparte, me compré, champú, y rince, y me fui, por este, de Shea Moisture, porque este producto, es para cabellos, que están procesados, este que está aquí, es para cabellos, procesados, que han pasado, por bleach, que te pintas el cabello, es justamente, este que está aquí, este si fue un poco cariñoso, costó, creo que, 10, 11 dólares, cada uno, y pues tengo, champú, y acondicionador, te ayuda, a restaurar el cabello, miren, cuántos productos, me faltó, como les digo, aquí no está, el lip in, pero es este, que me, este que está aquí, ese no lo cogí, ya no quiero regresar al baño, este que está aquí, es una mascarilla, este, para tu cabello, y así, entonces, el resto, es lo que me compré, para tinturarme, el cabello, me voy a decir, que es lo que yo utilizo, ok, este es el que utilizo, de L'Oreal, ahora tengo que averiguar, este, más adelante, cuáles son, este, los tintes aprobados, este ya me lo había comprado, este es el que me voy a poner, pero tengo que ver, que tintes puedo comprar, aunque estuve viendo, ahí en el Sally, en una parte, que había tintes, para cabello curly, pero ese no, ya, este, es que fue, en distintos días, este es el que yo utilizo, el L'Oreal Technique, en el color rojo, rojo pasión, que es este, y siempre le pongo, este que está aquí, que es como un, un booster, de color rojo, para que quede, un poquito más rojo, para las puntas, me compré, este, que está aquí, que es un semi permanente, este lo pongo, en la raíz, este lo pongo, en las puntas, porque no necesito, hacer todo el tratamiento, normal, en las puntas, pero ya, en un blog, voy a estar haciendo, y que más compré, compré un ceiling, que es este, esta es la crema, que me pongo ya, al final, para sellar el color, y todo esto, y esto es lo que estoy gastando, para, este, mantener mi rojo, y si me doy cuenta, que mantener el rojo, es un poquito más costoso, porque normalmente, yo me compraba, una cajita, de 6 dólares, y ya con eso, mi color negro, pues lo tenía precioso, pero ahora gasto más, pero estoy tan feliz, con mi rojo, que así vamos a seguir, y ya es hora, que me retoque las canas, pero voy a esperar, una semana más, ok, ya vieron todos los clips, creo que, me porté bien, digamos que me porté bien, o no muy bien, no sé, pero bueno, tengo aquí algunas compras, esta es de Burlington, pero aquí adentro, hay una compra de maquillaje, que me llegó, que es esta, que está aquí, esta es, de la marca, de Clan Light, que este, muy pronto, van a ver la reseña, de esta colección, que me compré, la colección completa, de este, de Clan Light, con ella, es que, yo me olvido el nombre de ella, yo no la sigo, esta chica, este, yo no la seguía, hasta esta colaboración, pero si la había visto, mucho en TikTok, ok, si la había visto, mucho en TikTok, y hace unos maquillajes, geniales, entonces, yo no conocía, mucho de su historia, y resulta y acontece, que ella trabajaba, en Ulta Cosmetics, y de repente, dijo, voy a renunciar, para dedicarme, al mundo, de las redes sociales, y se arriesgó, y le pegó, ok, entonces, me compré, la colaboración, Makyla, ok, me compré, lo que es su colaboración, justo culposo, me compré, su colaboración, que son, dos pares, de pestañas postizas, que es esto, ah, en un set de labiales, son glosses, iluminadores, y aquí está, la paleta, ok, le voy a enseñar, simplemente, este, los iluminadores, para no perder, este, el, la, la sorpresa, del video, ok, lo único, lo único que puedo decir, de esta colaboración, es que, veo mucho a Makyla, pero no veo a Glamlite, porque es que, es que estaba acostumbrada, en las paletas temáticas, de Glamlite, nada más, este color, uy, este está, bello, este iluminador, miren para acá, y está bien bonito, me gusta el hilito, esto me tiene enamorada, y me gusta, porque, este, como que, a Makyla le gusta el glitter, porque, la mayoría, de todo este producto, viene con glitter, incluso la paleta, viene con glitter, adentro, entonces, esta semana, voy a estar grabando, aunque esta semana, no, no me siento con ganas, de sentarme a grabar, una reseña, porque todavía, ando delicada, de salud, hoy, les digo, y cogí, valentía, para sentarme, a hacer esto, porque, este, necesito grabar, ese video, sí o sí, y de paso, pues, ya que estaba arreglada, aproveché, a grabar el intro, y el outro, de esta, este, de este super marijón, que ya lo van a ver mostrando, pero bueno, uy, como el niño deluxe, uy, uy, y bueno, y también, estuve yéndome, el día jueves pasado, al Burlington, antes de saber, que iba a estar enferma, porque estaba buscando, cositas para la remodelación, del cuarto, y no salí con nada, para el cuarto, porque no hubo nada, que me gustó, pero si se me pegó, dos prendas de ropa, allá tengo una cosita, del Tijimax, pero no me acuerdo, que es, eso, eso fui justamente, el día jueves, porque al lado, del Tijimax, que yo siempre voy, al lado, queda un barrito, o sea, es el paraíso, pero bueno, me compré, este short, este short jean, que este no lo voy a utilizar, estos días, para irme de viaje, porque muy pronto, me voy a estar yendo de viaje, a visitar a mi hijo, mi cara, mi cara, voy a ver a mi hijo, aunque sea, voy a estar con él, tres días, lo voy a abrazar, lo voy a besarlo, voy a apachurrar, me lo voy a comer, a ver todo mi muchacho, pero bueno, me compré, este que está aquí, está rico, me gusta esta marca de jeans, que se llama Dijims, no sé por qué, es una marca, me imagino sumamente económica, este short me costó, 14,99, este talla 12, pero me encanta, me encanta, este, esta marca, porque, los chores son de buena calidad, el denim de esta marca, es de buena calidad, y también me compré, esta falda, que es de la misma marca, es una falda de ni, en cintura alta, y no sé por qué, pues la vi, y me gustó, y también me costó, 14,99, y, está bonita, no sé, a mí me gustó, no soy de usar muchas faldas, pero, la vi, este y me gustó, y ya me veo ponerme este, con un crop top, no tan crop top, porque por debajo va a haber faja, y me lo voy a comprar, entonces, este está bonito, ok, aquí tengo, de, qué es esto de Tijimax, ok, este sí, como les digo, fui al lado del Tijimax, y me compré, entre ustedes y yo, vamos a estar confiando, me compré, chones, los cochones de la abuelita, estos son los chones de la abuelita, y no, los voy a tener aquí, en la roda, porque yo le digo, mi corte está desbaratado, pero, yo no soy de comprar de marca, me da igual, o sea, en cuanto, en cuanto a ropa de interior, soy muy poco de comprar marca, pero este es de Laura Ashley, y por lo regular, siempre que veo los chones de esta marca, me los compro, porque son buenísimos, solo, ah, en Tijimax compré otras cositas, pero no están aquí, y en Berrington compré este ring light, ay, lo vi y me enamoré, pero es que lo voy a poner aquí atrás, para que de esta parte de luz, porque está desbalanceada la luz, esta luz está aquí, me da bastante luz, para hacer un buen reflejo, pero de este lado no tengo luz, ok, y no he prendido mi alcohiri, espérenme, ok, ahí está mi alcohiri, entonces de este lado no hay luz, yo tenía, tengo una barrita de luz ahí, pero no sé qué pasó, al principio me funcionaba, y después de funcionar, es que estas son para prender por poco tiempo, entonces me compré este ring light, entonces voy a poner, voy a hacer mi mejor que ahí, para ponerlo, que se dé esta parte como iluminada, y la compré ahí, en forma de corazoncito, 14 dólares con 99, me costó así, 14 dólares con 99, lo vi, me encantó, y lo compré, y aquí está, déjenme, me gusta esto, que está aquí, yo tenía un cierrito así, antes ahí, para poner aquí, y hacer mis light, pero, les voy a enseñar, solo la forma de corazon, está bonito, me gustaría que todo esto sea blanco, pero al final lo puedo pintar, no sé, está bonito el corazoncito, ahí sí, me gustó, y había en forma de estrellas, en forma redonda, no sabía que ya habían, ya habían hecho así, y este me gustó, y lo quise comprar, y de paso, ahí en el Berrington, oh, ahí tengo la bar, de paso, en el Berrington, me compré este cuadrito, que dice, this is where the phone, happen, esto es donde la, la diversión, este se crea o pasa, está bien bonito, porque voy a cambiar unos cuadros, que tengo ahí, y muy pronto, pues espero ahora sí, traerles el, el, el room tour, ok, porque es que no lo he hecho, soy vaga, pues que he tenido tantas complicaciones, entonces me compré este, que es this is where, this is where the phone happen, y me gustó, y bueno, y tengo la barbox, déjenme que la barbox, la tenía en una esquinita, que siento que se van a decepcionar, de mis desorden, que desordenada, pero es que como le digo, no he tenido semanas fácil, pero bueno, esta es la barbox, para quienes saben, la barbox, es una suscripción, para nuestros perritos, para nuestros cachorritos, pagas una cantidad, equis al mes, y te llega, este, esta cajita, que es bien bonita, y siempre te viene, tres juguetitos, tres juguetitos, y tres tricks, para los perritos, ok, siempre viene temática, este es para irse de campamento, viene una paleta, viene una paleta, viene, ¿qué es esto? y esto es como la resortera, miren, viene una resortera, y vienen estos, como no sé qué será, dice, not funded, ok, ok, no sé, no sé qué será, tengo que chequear, y desde luego, pues siempre nos vienen, los tricks, aquí viene una, dos, aquí estos tricks, no les gustan a mis perritos, pero vienen estos de acá, ok, este es de jerky, este de carne, y este es de turkey, entonces ahí lo tengo, a veces reúno, y este, los juguetitos, y dos de mandar, a donar a un short, porque aquí a yo, él no le gustan los juguetes, aquí le gusta es a la perra, de res, ah, entonces se me llenan de juguetes, entonces entre que se lo, entre que lo regaló a amistades, Karen, se ama aquí, y entre que los envío a un short, y yo le dije a Eric, que ya cancele esta suscripción, porque de verdad ya no la necesito, pero él se olvidó, de cancelarla a tiempo, y esto se, se, se renueva al año, entonces ya tengo que volverle a hacer acuerdos, porque mi muchacho se olvida, uy, y me estaba olvidando, que en la ida TG Max, me compré unos aretitos, necesitaba comprarme los aretitos chiquitos, que tengo aquí, porque ya se me cayeron, uno, y pues de paso, este, pasé por ahí, y miren, me compré estos aretes, coloridos, para el mes del Pride, que bueno, aunque va a pasar, ustedes saben que, a mí me gusta el arco, y anda jugando con los colores, y estos aretes me encantaron, estos me costaron 7 dólares 99, siempre lleno de arete, nunca lleno de arete, y estos osclayos, me encantaron más, miren esos osclayos, están divinos, bueno, y a lo que realmente fui, que fue por los aretes chiquititos, que me los compro de silver, sterling, sterling silver, pero este es de coro, supuestamente, sterling silver, ok, me compré estos, pero miren, es que no sé si se note, déjenme bajarle, son bien delicaditos, chiquititos, y me los compré, ah no, no me he puesto uñas, ya dos semanas, pero miren, qué bonito, me compré, y siempre los compro ahí, porque me salen más barato, 14 dólares 99, los compro así económicos, porque estos se me andan cayendo, y pues bueno, mis consentidos, eso ha sido todo, lo que compré este mes, es lo que abrí este mes, normalmente aquí no pongo las cosas que compro en Amazon, porque lo que compro en Amazon por lo regular es para el hogar, que si una hamaca, ahora compré una hamaca, les aparece la foto en pantalla, para ponerla en el basement, en el sótano, que si una batidora, esas cositas, nunca le hago unboxing, pero yo también compro mucho en Amazon Prime, no tanto, pero la compro, estoy por comprarme una Air Fryer, ando con ganas, pero bueno, mis chismositos, eso ha sido todo, por este super marijol, díganme ustedes, si me prote bien o no, pero bueno, si te gustó este video, regálame dedito hacia arriba, pero sobre todo, compártelo en tus redes sociales favoritas, de esta forma, yo me doy a conocer, y esta comunidad de mis consentidos, sigue creciendo, ya que estamos hablando de redes sociales, no, 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 no te vayas a olvidar, ir a seguirme, a todas mis redes sociales, donde me vas a encontrar, con el mismo nombre del canal, pues, Marijacoban, pero por lo pronto, yo me despido de ti, no te olvides suscribir, dándole click a la bolita, aquí abajito, y aquí al ladito, te volví a mis últimos dos videos, y tampoco te olvides de ir, activando la campanita, de notificaciones, para que YouTube te anuncie, cada vez que tenemos videos nuevos, y, yo me despido de ti, haciéndote todo, pero todo, pero toditito, lo mejor del mundo, pero conmigo, hasta el siguiente video, y un beso muy, pero muy grande, bye mis consentidos.